Buenos días, soy consejo como estudiante en Ingeniería Electrónica y hoy les voy a presentar acerca del sector agrario en Colombia. El sector agrario se compone principalmente por las actividades económicas donde se haga uso y tratamiento de la tierra, como lo serían las actividades agrarias, agrícolas y las actividades pecuarias. Las actividades agrícolas se refieren a toda la extracción, cultivo y cosecha de bienes vegetales, como lo serían las hortalizas, las legumbres o las frutas. Las actividades pecuarias se refieren a la crianza y aprovechamiento de los bienes derivados de los animales, como la ganadería, la piscicultura y la avicultura. En Colombia el sector agrario es el sector más importante del país, aportando grandes cantidades de dinero a la economía. Sin embargo, entre las actividades agrícolas y las actividades ganaderas, las actividades agrícolas tienen una mayor predominancia y mayor importancia, aunque las actividades ganaderas predominen en términos de territorio. En el subsector agrícola tenemos que la actividad principal y la más representativa del país es la extracción de caña de azúcar. Esa se utiliza para poder extraer el azúcar. Sin embargo, en los últimos años también se ha derivado el uso para la sintetización de biocombustibles a base de alcohol. También había una tendencia a la producción y a la venta de frutas, como la piña y el aguacate, en países internacionales, como los de Estados Unidos. También hay una predominancia de los cultivos permanentes, que son todos aquellos que pueden cosecharse en diversos periodos de más de un año, sobre los transitorios, los cuales solo se pueden cosechar durante ciertos periodos y se tienen que volver a sembrar una vez sean extraídos. En el subsector pecuario tenemos que la mayor parte se dedica a la ganadería y, además, comprende la mayor parte del territorio nacional, debido a que para cuidar a muchos de estos animales se requieren grandes extensiones de tierra, principalmente para poder alimentarlos y que estén en una condición sana. En términos de tecnología, ambos sectores han estado avanzando muchísimo. Sin embargo, en el sector agrícola es donde vemos una marcada diferencia en lo que es la caña de azúcar con todos los demás cultivos. En la caña de azúcar hay una gran implementación de maquinaria y tecnologías de precisión, en comparación con otros cultivos donde se hace poco uso, de tecnologías electrónicas o maquinarias especializadas. En la ganadería también tenemos que se hace mucho uso de las tecnologías para algo llamado la ganadería sostenible y el cuidado del medio ambiente. Eso sería todo para esta presentación. Muchas gracias por su atención.